¡Suscríbete al canal! 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 Para poder ganar, porque primero tenemos calidad. ¿Ustedes son los que están en la calma en los partidos de semana a semana? En lo personal y quizás con tus compañeros. ¿Qué es mejor para ustedes o qué les gustaría definir un campeonato que sea en un partido llegando juntos a un partido extra o por mayor diferencia de goles? Bueno, yo creo que partido a partido, yo creo que diferencia de goles yo de mi parte no lo sé, yo creo que a mí me gustaría escuchar a ganar con todos ganar con que no sube la apertura ni campeón. Yo creo que eso es lo mejor. Es mi parecer, es mi pensar y creo que el grupo también pensará lo mismo. O sea, por goles no, sino un partido sexto. Un partido sexto.